He jodido con buenas, he jodido con malas He tratado con chulos, he tratado con ratas He sudao dinero, me vendí unas bolsas He estado parado sin nada, dejándome timar Yo tengo palabras, nunca he dado la espalda No entierro la cabeza, no siembro las dudas Fumando cookies, banana y elato Siendo yo un paleto, con eso acte pueblo Lo reinvento sin cambiarlo Talpa gata, samancio mosquino Le doy las gracias al de arriba Porque duermo tranquilito sin comer pastillas No cambiaría mi vida, hasta la siguiente vida A la deriva, pero en calma He sacudido por el viento, ni movido por las olas putas Colocándome con la psicóloga o colocándome por la psicóloga Le pido a la virgen de la peña por el cáncer de mi mamá A que no se vaya todavía Se vaya todavía Se vaya todavía Se vaya todavía Vuelve la depresión, tengo que alejarme Fumando CBD, buscando calmarme Cierro los ojitos, no paro de verte Comiendo pastillas pa' no recordarte Me siento igual de solo, rodeado de gente Dicen que me escuchan, pero no me entienden Mírame a los ojos, yo sé que me mientes Hace días que no como, pero tengo héroe en los dientes Solo dime que lo sientes Solo dime que me sientes Moviendo montañas pa' sacarte Solo hacía dinero pa' ir a verte Ya no hago fratelos, ahora solo hago billetes Me tiene ardiendo el P20 Estoy roto por dentro, desconfío de la gente Eh, son los recuerdos en mi mente Me llama Copito, no se acuerda de mi nombre Me pongo elegante, yo soy un señore Bañate mis ojos, ahora que son mares Clávame los dientes como esos puñales Dime que me quieres, aun sabiendo que me mientes Vivo apretando los dientes Ahora me la suda a quien te folles A que le llores Ahora tome va mejores Ya Brrrr ¡Suscríbete al canal! Si No No Cy Gracias por ver el video.